En este momento, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra queridísima UCB. Se trata del profesor Juan Carlos Jápiz, doctor en Derecho. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Compañero de la Federación de Centros Universitarios en el siglo pasado. Así es. Así es. Pero bueno, hoy estás tú en tu rol de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y aunque ya hemos visto tus opiniones sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en materia de ratificación del resultado que dio el CNE el día 28 en la noche, me gustaría pues un poco tu argumentación desde el punto de vista jurídico. ¿En qué está derecho esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? ¿En qué no estaría derecho? ¿En qué coincides? ¿En qué no coincides? Sorpresas no hay. Todos los venezolanos esperábamos esta sentencia de la manera en que fue dictada. Ahora bien, vamos a tratar de encauzarla dentro del mundo jurídico para entenderla o por lo menos para terminar de no entenderla. Porque esto no tiene ninguna lógica jurídica la que aplicó el Tribunal Supremo de Justicia. Lo primero, voy a ratificar lo que antes ya he dicho. El presidente acude al Tribunal Supremo de Justicia a que convaliden los resultados emitidos por el CNE. Esa no es una competencia que tenga la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando uno revisa el artículo 127 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se da cuenta que eso no aparece dentro de sus competencias. Así que lo primero que tenemos que decir como conclusión es que la sala no tenía y no tiene competencias para llevar adelante ese proceso como lo llevó. Tampoco se lo permite la Constitución Nacional. Más aún, la Constitución lo que dice en el artículo 138 es toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Por eso es que he denunciado que se trata de una sentencia nula. Pero hay otras razones también que subrayan la nulidad de esta sentencia. Primero que todo, así como lo hizo el Consejo Nacional Electoral, o mejor aún, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Porque es que aquí solo ha actuado el presidente, el ciudadano Elvis Amoroso, de manera aislada, individual, no el Consejo Nacional Electoral como cuerpo. Los rectores del CNE, yo no sé dónde están, no aparecen, nadie aparece que dé la cara como cuerpo colegiado que es el Consejo Nacional Electoral. Así que la sala electoral ha convalidado lo que en su momento hizo Elvis Amoroso. Agarró un papelito y dijo, ganó el ciudadano Nicolás Maduro por no sé cuántas mesas que se escrutaron o porcentajes de mesas. Decía que el 80%, advirtiendo que él había dicho también que hubo un hackeo. Un hackeo que uno no sabe exactamente de qué se trata. Porque hackeo cibernético no lo hubo, porque esas mesas no transmiten vía Internet sus resultados. Es una transmisión telefónica. Entonces no entendemos cuál es el hackeo, y mucho menos lo podemos entender cuando no se hicieron las auditorías que establece la Ley de Procesos Electorales. A la semana siguiente, del 28 de julio, han debido producirse las auditorías del sistema y eso no se hizo. Entonces el hackeo no se demostró. Como no se demostró tampoco por la sala electoral cuáles fueron las actas que revisaron, dónde está la identificación de las actas que ellos realizaron, quiénes realizaron ese peritaje, con nombre y apellido, quiénes fueron, quiénes son. Hablaba el presidente de la Asamblea Nacional, que se trata de unos expertos, los más conocedores, que en Venezuela no hay alguien que tenga más conocimiento que esos peritos, que pueden tener igual capacidad, igual experiencia, pero nunca más, nunca una mayor experiencia. No, yo tampoco sé. Nombre y apellido, quiénes fueron, nadie lo sabe. Yo tampoco lo sé. Por eso es que no genera ninguna confianza esa sentencia emitida por la sala electoral. Pero además, mira, lo más grave, Vladimir, que es un hecho comunicacional, un hecho público, el ciudadano Enrique Márquez el día martes 20 recusó a la presidenta de la sala electoral por parcialidad política. ¿Qué hay sobre esa recusación? ¿Qué dijeron? ¿Qué respondieron? La ley del Tribunal Supremo de Justicia es muy clara. Cuando tú recusas a un juez, y en este caso a un magistrado, el expediente se paraliza automáticamente. Hasta que se decide sobre la recusación. Vamos a dictar la sentencia que dictaron, si no habían decidido la recusación. Por cierto, recusación que está sobradamente fundada, porque la recusación tiene por motivo la parcialidad política evidente de la presidenta de la sala electoral y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien le imputan que es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y lo demostraron primero por los videos que todo el mundo conoce en redes sociales, lo demostraron por los afiches que aparecen cuando fue candidata del PSUV a concejal metropolitana de Caracas, el que fue además alcalde encargada de la alcaldía metropolitana de Caracas. Es decir, sobran las razones fundadas que demuestran que hay parcialidad política de parte de la ciudadana magistrada presidenta de la sala electoral. Bueno, no decidieron la recusación, el expediente estaba paralizado, tomaron la decisión que tomaron. Es decir, siguen trabajando apresuradamente para complacer los designios del gobierno nacional. Entonces, bueno, por eso es que esta sentencia no ha generado ninguna confianza, ninguna certeza. No resuelve la grave crisis política que hay en Venezuela, porque no da ninguna seguridad de los resultados. El CNE sigue estando en deuda como cuerpo, como órgano, como institución electoral, como ente rector del poder electoral, que dé unos resultados que se correspondan con el escrutinio de las actas a las que todos hemos tenido acceso. Carlos, quiero preguntarte algo, perdóname, a propósito de este asunto tan enredado de las actas. Las actas tienen que ser, digamos, divulgadas, al menos así lo planteaba la propia TV6 Lucena. Se divulgaban las actas. El propio presidente de la Asamblea Nacional, cuando era jefe de campaña de Maduro en el 2013, mostró actas y ahora resulta que esas actas no se publicaron, ¿no? Ni las publicó Elvis Amoroso, ni las publicó la sala electoral. Y eso queda ahora bajo custodia del Tribunal Supremo de Justicia, me pregunto. Nadie puede impugnar esa decisión. ¿Esa decisión es, digamos, revisable, es recurrible? Esa revisión es revisable en otra Venezuela. En una Venezuela con un poder judicial independiente e imparcial. Pero eso no es lo que está pasando en Venezuela. Esa decisión pudiéramos someterla a una revisión constitucional de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero eso tiene por premisa lógica que esos jueces tienen que ser independientes, los que vayan a sentenciar. ¿Y por qué pudiéramos presentarle un recurso de revisión constitucional? Porque la sala electoral misma lo ha dicho hasta la saciedad. No es la sala electoral quien va a escrutar las actas de un proceso electoral. Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral. La sala siempre lo había dicho. Así que eso es ir a la sala constitucional y que revisen la misma jurisprudencia de la sala electoral, que siempre se negó a estar escrutando actas. Bueno, ahora lo hace, a petición del ciudadano Nicolás Maduro, cuando presentó un recurso que nadie sabe además por qué lo presentó. Porque el ciudadano Nicolás Maduro fue proclamado por Elvis Amoroso como ganador de la contienda electoral. ¿Qué derecho le conculcaron que le permitiera legítimamente acudir a la sala electoral? Nadie entiende eso. Yo tampoco, ni tú, ni nadie. Ahora también está otro asunto, y tiene que ver Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, abogado constitucionalista, doctor en Derecho. Te pregunto sobre este asunto de la obligatoriedad de acatar una sentencia. Decía el propio Enrique Márquez, se refería al tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo acato una sentencia si tengo dudas, si no estoy de acuerdo? O sea, la duda está en el acatamiento, ¿cuál sería una forma de desacato de la sentencia, por ejemplo, para un ciudadano X o Z? Decir que no está de acuerdo es una forma de desacato, por ejemplo. Si la sentencia es nula, como lo he denunciado por las razones que he expuesto, entonces no es atacable, no es acatable. Si la sentencia es nula, entonces no es. Pero ¿y quién va a declarar la nulidad, Juan Carlos, si ya el máximo tribunal dice que... No hace falta declarar ninguna nulidad. Es que una sentencia nula como esta, en consideración al artículo 138 constitucional, no hace falta la declaratoria de nulidad. Ella es nula porque nunca existió en el mundo jurídico. Es lo que llaman los abogados nula de nulidad absoluta. Esa sentencia nunca llegó a ser sentencia. Por eso es que es nula de nulidad absoluta. Tú sabes que los abogados a veces tenemos algunas frases muy características. Una de ellas es esa, nula de nulidad absoluta, que es lo que significa. Es que no existe. Pero perdóname, yo así como tú no entiendes la sentencia, yo no termino de entender eso que tú dijiste. ¿Sabes por qué? Porque, fíjate, el Tribunal Supremo de Noticias dicta una sentencia. Es cosa juzgada ya. O sea, uno puede decir, mira, yo no la acato porque no existe esa sentencia, pero te van a decir, aquí está publicada. Claro, te van a decir eso, pero eso te lo van a acompañar de represión policial y militar. Es el único recurso que les queda para hacer valer una sentencia en la que nadie cree. Todos los venezolanos sabemos lo que pasó el 28 de julio. Todos los venezolanos sabemos lo que va a pasar el 10 de enero. Así que, esto no es un tema de si vamos a debatir, si la sentencia es acatable o no. La soberanía popular reside en el pueblo y el pueblo se manifestó el 28 de julio. Eso no lo va a poder negar ninguna sentencia, Vladimir. Esa sentencia no resuelve nada, esa sentencia es nula, por ende, esa sentencia no es acatable. Lo que sí queda de aquí al 10 de enero es el trabajo que tenemos que realizar todos los venezolanos para darle cumplimiento al artículo 333 de la Constitución, que nos dice, cuando esta Constitución pierda vigencia, todos los venezolanos tengan o no autoridad, deben luchar por su restablecimiento. Esta sentencia, la sala electoral, se pone de espaldas a la soberanía popular, a lo que el pueblo dijo el 28 de julio. En nosotros está, como ciudadanos, hacerla valer. Mira, si algo rescato de las palabras de tu hermano Ernesto en su intervención es que la gente votó el 28 de julio en contra de la persecución, en contra del chantaje, en contra del irrespeto. Voy a poner un ejemplo así chiquitico. Mira, la señora que trabaja en la casa, que nos ayuda con la limpieza, la semana siguiente, al 28 de julio, logró llegar a la casa, porque tenían militarizado todo petare. Esta señora nos dijo, bueno, me reclamaron que cacerolíe, me reclamaron que por qué voté por persona distinta a Nicolás Maduro, y entonces ahora me están amenazando con que me van a arrebatar la bolsa clara, que no me van a dar la bombona de gas. El venezolano votó en contra de eso, de ese chantaje, de ese irrespeto. Y el venezolano, estoy convencido, que de aquí al 10 de enero va a hacer valer su voluntad, porque ya no quieren más eso. Ahora, fíjate, ese artículo que tú has leído, que le he dado la obligación al ciudadano de, bueno, hacer valer la Constitución, yo fui parte de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema con estos artículos es que no se han reglamentado, ¿no? El problema es que no se ha reglamentado ese artículo, ¿no? Pero eso no le quita vigencia, Blan. Ah, no, evidentemente no, como tampoco... Bueno, ahí está ese artículo muy polémico, que es el 350, que es como mencionar al demonio en una iglesia, ¿no? Bueno, sobre ese 350 y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero sobre el 333 no hay nada que reglamentar, porque es tan claro, es tan enfático, que ahí no hay nada que desarrollar en un reglamento. Él te lo dice, tenga o no tenga autoridad, usted venezolano está obligado a luchar por el restablecimiento de la vigencia de esta Constitución. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer de aquí al 10 de enero. Y eso es una obligación que compromete a cualquier venezolano de cualquier rango, de cualquier responsabilidad, de cualquier color político, ¿no? Cualquiera, de cualquier clase social, universitario o no, cualquiera. La soberanía popular reside en el pueblo, pero mira, el artículo 6, ese que tú redactaste en esa Asamblea Constituyente, te dice claramente, el gobierno de Venezuela es y será siempre democrático. ¿Y qué significa democrático? La democracia se basa en el principio de las mayorías. El 28 de julio se expresó el pueblo venezolano. Hay una mayoría que lo reflejan las actas, a las cuales tenemos acceso todos. Y esas actas reflejan una mayoría que no es lo que dice el CNE, que no es lo que dice la sala electoral. Bueno, hay que trabajar para que esa mayoría sea reconocida, para que esa mayoría sea el gobierno democrático de Venezuela. Hay gente que reclama que se declare ganadora del mundo de González Urrutia. Fíjate, yo lo que reclamaría en todo caso sería que se permita un cotejo de las actas que tiene la oposición y las actas que tiene el CNE, o que se permita una auditoría abierta a las actas del propio Consejo Nacional Electoral, que es lo que incluso manda la ley, ¿no? Coincido contigo, Vladimir. El CNE tiene que hacer su trabajo, que es escrutar las actas, sumar todos los resultados. Mira, esas actas son un documento público. Esas actas son un documento público y tienen pleno valor probatorio de dos cosas. Del hecho de la votación y de los resultados que cada una de esas actas refleja. Lo que hay es que sumar las actas y para eso está el CNE. Y una vez que sumen esas actas, gane quien gane, que sea declarado el resultado para el ganador y que se respete la mayoría y ahí se reflejen esas actas. Ahora, fíjate, ¿cómo se ejerce ese deber de hacer valer la Constitución? Yo creo que los ciudadanos tenemos que empoderarnos. La misma Constitución nos da muchos canales de participación para eso. La única forma de participar, para hacer valer, para restablecer la violencia de la Constitución, no es haciendo marchas. No, no es solamente. Hay muchas actividades ciudadanas, pero no es la única. Una pregunta. Por ejemplo, habiendo una sentencia definitivamente firme, tú desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿podría haber una iniciativa ciudadana de convocar una consulta sobre esta sentencia, por ejemplo? ¿O eso no se puede? Pudiera hacerse. Aunque los abogados decimos que esa sentencia es inexistente. Esa sentencia tiene lo que se llama cosa jugada aparente. ¿Y cómo se dirime una controversia entre 100 abogados que dicen que la sentencia es existente y 100 que dicen que es inexistente? Bueno, mira, yo no sé quiénes son los que dicen que es existente. Porque la mayoría reconoce que la sala electoral no tiene competencias para haber asumido la decisión que tomó. Ahora, eso es desde el punto de vista jurídico, pero básicamente este es un conflicto también en el orden político. ¿Cómo queda la política en todo esto? ¿La posibilidad de que esto tenga una solución política distinta a lo que hemos visto? Es cierto lo que dice, Vladimir. Esto es un conflicto que no es estrictamente jurídico. Así que no podemos pensar a futuro solo como juristas. Este es un conflicto que tiene una arista política, una arista electoral, una arista social. Así que todas esas dimensiones de este conflicto, digamos actuando todas en conjunto, son las que van a permitir resolver esta crisis que atraviesa Venezuela. No solamente una. No es solamente resolver el tema jurídico. No se trata solo de eso. Ahora, también ha habido una citación a la Fiscalía General de la República para el excandidato del mundo González Urrutia por desacato, porque no asistió al tribunal, porque no llevaron las actas. la base legal de considerar desacato ambas conductas. Bueno, yo creo que esa pregunta debe hacérsela al fiscal general de la República. Ahora, a mí, de verdad que a mí ya no me sorprende ninguna de estas actuaciones. Y no me sorprende porque si revisan los titulares en los poderes públicos, todos son militantes del PSUV. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es militante del PSUV. ¿Sí? El titular del Ministerio Público es militante del PSUV. Y así sucesivamente. El presidente de la Asamblea Nacional es militante del PSUV. El presidente que dirige el Poder Ejecutivo del presidente de la República es militante del PSUV. Son cinco poderes de los cuatro. De los cuatro que ya he mencionado, son efectivamente militantes del PSUV. Solo el contralor no aparece como militante, pero es un militar en situación de retiro, si mal no recuerdo. Es decir, aquí todos los poderes públicos de Venezuela están dirigidos por una sola persona. Aquí no hay independencia de poderes. Así que aquí puede sorprender que el titular del Ministerio Público ordene un juicio penal, abra una investigación penal al ciudadano Edmundo González Urrutia. A nadie va a sorprender. A él o a cualquier venezolano. Hoy, Vladimir, y esto lo digo con tristeza, lo digo con pesar, hay casi dos mil venezolanos detenidos por protestar, por exigir unos resultados electorales transparentes, confiables. De esos casi dos mil venezolanos detenidos, hay 140 menores de edad, 16 discapacitados. nosotros tenemos en la Universidad Central de Venezuela seis estudiantes detenidos que no nos permitieron ejercer la defensa privada de ellos, que lo hemos acompañado enviándoles comida, enviándoles medicamentos, tenemos dos empleados administrativos detenidos, tenemos un profesor universitario de la Escuela de Psicología detenido, y tuvimos a una profesora de la Escuela de Estudios Políticos detenida que ha sido recientemente liberada. Así que, ¿a quién puede sorprender la inmensa represión que hay ahora en Venezuela? A nadie. Bueno, Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho, ¿qué mensaje ya cerrando le darías tú a tus colegas magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Un mensaje de humildad, les diría yo, que tengan un poco de humildad, que escuchen al pueblo. Voy a repetir lo que alguna vez dijo el presidente Chávez, la voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo habló. Tengan la humildad de respetar la voz del pueblo, que ahí está la soberanía popular a la que hace referencia nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muchas gracias al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UUUCB, Juan Carlos Apitz. Bien.